Finalmente, sí hubo histórico enfrentamiento en la UEFA Champions League entre mexicanos. Se dio en este el último partido del Grupo E entre Barcelona y Stuttgart. Pablo del Pardo se quedó en el banco, pero sí jugó Ricardo Osorio contra Rafa Márquez y un Giovanni dos Santos que tuvo su noche, marcando su primer gol oficial con la camiseta del FC Barcelona. Sí, pues sí, es una técnica que no ha jugado Pablo, ha jugado muchos partidos. La verdad, muy contento, muy contento poder jugar con nuestros paisanos, con Rafa, con Giovanni. Y la verdad que me siento muy orgulloso, ojalá que en la selección podamos estar para tercero importante. Sí, desde luego es alegría ver a compañeros que están jugando, compatriotas, que bueno, no tengo compañeros en contra, pero bueno, ojalá que podamos seguir encontrándonos con más gente, con más mexicanos en otros equipos o aquí mismo y bueno, eso habla que estamos creciendo mucho. Pues bueno, yo creo que es muy importante que, bueno, tanto yo como todos los mexicanos, pues, estemos rindiendo muy bien en Europa, en el máximo nivel, así que para el país es bueno que sus listas crezcan y ojalá que, bueno, podamos ayudar mucho a la selección. Primer gol oficial con el Barcelona. ¿Qué se siente? Increíble, la verdad que, bueno, no puede escribir, este, marqué el gol, lo primero que fue ir a abrazar al Rony y darle besos, porque bueno, la verdad que es un momento muy importante para mí, primer gol oficial con el Barça, ¿no? La buena noticia para el FC Barcelona de cara a los dos últimos enfrentamientos de este 2007 es la recuperación de Ronaldinho, que tuvo una muy buena actuación en el día de hoy y el reencuentro de Samuel Eto'o con el gol. Desde el Camp Nou para Sport Center, Martín Einstein y ESPN.